Chicos, chicas, escuchadme atentamente, para este vídeo tenemos que superar el reto de los 15.000 likes, repito, todos y todas, tenéis que dejar ahora mismo 15.000 likes, por favor, es súper importante, también suscribíos, porque si no superamos este reto, un tsunami irá a vuestras casas y lo va a destruir todo, un tsunami va a destruir absolutamente todo, chicos y chicas, así que por favor, para evitarlo, reventa ese botón de los likes, repito, 15.000 likes y suscribíos. Tenía que llamarme el día de hoy, más y para que le arregle el ordenador, de verdad, maldita sea, ahora tengo que quedarme aquí intentando teclar y arreglar este maldito ordenador que ni siquiera sé cómo se arregla, ay, mira, que le den por saco, aquí queda aparcado, ay, Dios mío, necesito un descanso, necesito descansar, salir a una vuelta, tomar el aire, hacer algo para intentar pasar el rato, encontrar un cofre, por ejemplo, donde siempre tiene que haber algún libro, a ver qué pone, ya, es que ya lo sabía completamente. Hola Nacho, necesitamos que vuelvas a casa, a casa vieja, te hemos preparado unas cosas para que enseñes a la gente a sobrevivir a un tsunami, te esperamos con los brazos abiertos. Si en este vídeo no superamos los 15.000 likes y todos se suscriben ahora, un tsunami irá a sus casas y destruirá todo, madre mía, chicos, chicas, no, pero tenéis que dejar 15.000 likes en este vídeo ahora mismo, y tenéis que suscribiros todos y todas, porque si no lo hacéis como bien acaba de decir el libro, un tsunami irá a vuestras casas y va a destruir todo, así que daros, piséis, reventad muchísimo el botón de los likes ahora mismo. ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¡Ay, Dios, a la casa vieja! ¿Ahora quieren que vaya a la casa vieja? ¿Para qué quieren que vaya? ¡Ay, Dios mío! Mira, da igual, ¿vale? Da completamente igual, voy a ir a la casa vieja a ver qué encuentro por allí. 2.000 años más tarde. Pues nada, otra vez de vuelta a la aldea vieja de Husjordad y a ver qué demonios me encuentro por aquí. Bueno, en verdad, en realidad no es la aldea vieja de Husjordad era la que me di cuenta, o sea, está en el mismo mapa pero en la misma zona. Vale, un cofre, imagino que en este cofre estará todo para construir lo del tsunami, ¿verdad? Eh... no, esto no he... con esto no tengo para construir una base para un tsunami. ¡Hola! No sé quién de buenas me ha traído aquí pero no me da suficiente. ¡Ay! Vale, bueno, vale, vale. No, no, vale, está bien. Tendré que intentar sobrevivir con lo que tengo. Vamos a ver, Nacho, intenta, intenta, de acuerdo, utilizar lo que tienes por aquí para poder construir la base del tsunami. Puede ser, puede ser que necesite, puede ser que necesite un poquito más de bloques pero como no me han dado nada más voy a intentar utilizar lo que me han dado, mira, para sobrevivir. La decoración voy a intentar coger las cosas dentro de la primera casa, o sea, de la casa de por allí para decorar este búnker, ¿de acuerdo? Vamos a reciclar todo lo posible. Y recordemos que lo más importante es hacer un búnker que sea capaz de resistir un tsunami. Para ello tendremos que utilizar, evidentemente, los bloques de iron, ¿vale? Y espero que los bloques de iron que me han dado, que son solo 64, tenga más que suficiente para poder defenderme del pinche tsunami. Porque si no tenemos un problema bastante intensamente grande. Así que vamos a rezar todos juntos, ¿eh, chicos y chicas? A ver si tenemos suerte por una vez en la vida. Vale, de primeras voy a poner por aquí el muro, de acuerdo, de metal. Vamos a volver a esta parte de aquí porque no me interesa que esté por otro lado. Y vamos a excavar hacia allí, ¿de acuerdo? Recordemos que tenemos justamente encima lo que vendría a ser el asfalto, lo cual no me hace especialmente gracia, pero bueno. Y vamos a intentar, pues, reconstruir el búnker este o construirlo como sea, ¿vale? Yo lo que espero es que por lo menos cumpla su función para poder defenderse del tsunami. Porque, vamos, si no me vale para defenderme del tsunami, ya apaga y vámonos, compañero. Ok, vamos a tumbar toda esta pared. Vamos a tumbar también, ¿eh, qué más vamos a tumbar? Porque no lo sé sinceramente que vamos a tumbar. Estos bloques de aquí, ¿de acuerdo? Esto por acá. Vamos a dejar que el suelo no sea de ningún material, sino que sea del propio suelo, ¿vale? Material suelo, ¿de acuerdo? Tal que así. Y me parece a mí que el resto va a tener que ser así, ¿eh? Me parece a mí que espacio, precisamente, espacioso, este búnker no va a ser. Pero, bueno, que no pasa nada. Lo que queremos es que cumpla su función, que nos defienda, que nos proteja, que sea útil anti-tsunamis. Algo que puede ser bastante trambólico, dada la situación que estoy observando ahora mismo, de que tenemos el maldito asfalto por arriba. Así que vamos a hacerlo por aquí así, ¿vale? Muy bien, ok, 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 perfecto. Y ahora una escalerita por aquí. ¡Hala, aparcado! De hecho, el suelo, también vamos a cambiarlo por un suelo de piedra. Quería ponerlo de hierro, pero me parece a mí que de hierro no lo vamos a poner. Pero de esto sí que lo vamos a poder poner, ¿vale? Y ahora, yo ya sé, venga, vamos a intentar hacer una pequeña decoración, aunque sea con lo poco que nos queda. ¡Hala! Así mismamente. Y ahora termino de picar este por aquí, lo pongo así. Y es más, mira, para que quede bonito, para que por lo menos nos quede un sitio, aunque sea cutre bonito, vamos a colocar la piedra restante decorativa de cobblestone en vez de stone en sí, porque la stone al ser lisa queda bastante dispar. Vale, así, perfecto. Ahora, vamos a ver cómo sobrevivir a un tsunami en Minecraft, ¿eh? Esto va a ser un poquito complicado, pero bueno, se puede hacer de primeras. Es total que así, ¿vale? Tenemos por aquí la entrada. Vale, llegó el momento, llegó la hora de rumiar los muebles, ¿de acuerdo? Ahora mismo vamos a llevarnos todo lo que podamos reciclar, ¿de acuerdo? Para poder decorar el búnker. Y el resto de cosas, pues... Pues ya está, pues sin más. O sea, simplemente vamos a intentar reciclar las cosas del propio búnker, ¿vale? En algún sitio tendrá que haber algo que podamos reutilizar. Vale, esto para aquí, que no quiero tener esto y una de basura, perfecto. ¿Qué más necesito? Tengo una pequeña nevera, un par de sofás, con eso me da para decorar un poquito. En la habitación de Panky, ¿qué tiene Panky por aquí? Vale, una silla, una mesa y un ordenador. Creo que nos lo podemos llevar para que aunque sea tengamos también una computadora muy linda, bonita y perfecta que utilizar. Esto me parece, vale, iba a decir que no se rompe, pero sí que se rompe. Vale, algo más, algo más, algo más, vale. Lámparas, que nos vamos a llevar estas de aquí, ¿vale? ¿Y qué más podemos llevarnos, Nacho? ¿Qué más? Bueno, por aquí están las cajas que no se puede cruzar. Habitación de Elías. Elías, con tu permiso, yo me llevo esto, ¿vale? Esto y esto, ¿vale? Y un par de camas. Y creo que con esto tenemos para intentar decorar lo más básico de lo básico del búnker, ¿vale? Lo más básico de lo básico, pero además súper básico completamente. O sea, esto realmente no sé para cuánto nos dará en el espacio tan reducido que tenemos. Pero bueno, ese ruido ha sido súper extraño, ¿eh? Yo los ruidos raros de Minecraft me dan mucho miedo. Vale, entonces, vamos a ver qué tal nos sale el pequeño invento, ¿de acuerdo? Bueno, estamos enseñando cómo sobrevivir a un tsunami en Minecraft, ¿de acuerdo? Con un montón de situaciones completamente diferentes unas de otras. Ok, la cama aquí. Vale, me va a quedar un poco zulo, me parece a mí este lugar, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Vale, de hecho, espérate un momento. ¿Puedo hacer esto, verdad? Vale, hay un pequeño invento que sí que puedo hacer, que podría salir bien o podría salir mal. Pero no lo voy a descubrir hasta que lo haga, que es este de aquí. Ok, vale. Y ahora esto así. Y ahora agarro las camas, que aunque sea así me ocupan menos espacio en la sala principal. Ok. Ahora podemos utilizar esto. Como sofacito así, que te lleve mirando hacia aquí, ¿vale? La nevera podemos colocarla, por ejemplo, aquí al lado de la cama. Pero bueno, lo que queremos es que cumpla, como bien dije, la función, ¿de acuerdo? Esto aquí. El reloj aquí. Vale. Y por último, pero no por ello menos importante, el ordenador. Un poquito en plan super zulo, pero bueno. Así. A ver, el espacio realmente de 1 al 10 lo tenemos aprovechado al 80%, ¿vale? O sea, de 1 al 10 lo tenemos un 8. Pero siento que le falta algo. Evidentemente, Nacho, le faltan las luces. Hijo mío, es que eres un poco lelo, ¿vale? Ya sabemos que tú, Nachete, eres un poquito tonto, hijo mío. Y se te olvidan las cosas más básicas, que son las luces del búnker. Vale. ¿Qué más haría falta por aquí? ¿Qué más pondréis vosotros, chicos y chicas? Yo pondría, sinceramente, una pequeña expansión de terreno hacia allá. De igual manera, como hemos hecho hace un momentito con la parte esta de acá, ¿de acuerdo? Tal vez podemos hacer exactamente lo mismo y podemos hacer que tengamos más espacio. De hecho, es que cómo no lo había pensado antes, maldita sea. Si es que podemos hacer aquí un super búnker con muy poco. Vale. Otra entrada por aquí, otra por aquí. Tenemos toda esta parte de aquí completamente vacía. E incluso podría darse el caso de que para este lado haga curiosamente lo mismo. A ver, vamos a ver qué tal queda. Porque si queda bien, acabamos de descubrir un método infalible, ¿de acuerdo? Para aprovechar el espacio al máximo todo lo que podamos. Vale, esto así. Muy bien. Y esto era de tierra, ¿verdad? Sí, esto era de tierra, tal que así. Vale. Y podemos colocar otra cosa más ahí para decorar. Vamos a ver, Nacho. Tenemos espacio de sobra. ¿Qué podemos colocar ahí? Vamos a ver, Nacho. Pienso un poco, pienso un poco. Libros, 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 libros. Los libros son muy importantes, Nacho. Los libros son muy importantes para cultivarse, compañero. Necesitas leer cosas. Bueno, solamente tengo libros como tal, pero da igual, ¿vale? Que cumple su función. Recordemos que lo que tiene que hacer es cumplir la función. Vale, esto, esto. Y esto. Vale. Y con esto ya tenemos también la cocina, ¿verdad? Vamos a ver qué me haya salido bien. Porque como me haya salido bien, acabo de hacer la mejor administración de espacio del puñetero mundo en Minecraft. Ok, vale. Y esto iré aquí. Vale, esto por aquí. Ahora esto lo vamos a quitar. Porque sobra un poquito. Vamos a colocar el bloque de Iron aquí para poder colocar la cocina aquí. Madre mía, soy un genio. O sea, soy un genio. Que me den ahora mismo ya 50 premios, por favor. 50 premios al maestro optimizador de espacio. Porque acabo de inventar aquí una cocina completamente funcional. Miniatura práctica en un búnker. Ostras, que falta lo más importante. Falta lo más importante. Lo cual no os habéis dado cuenta. Que es el baño para poder hacer popo. Así que vamos a darnos piensa. Dime que está el váter. Vale, el váter. El váter ya está. Solamente... Me vale con el váter. Me vale con llevarme el váter. Ya no necesito nada más. Hala, para abajo rápidamente. Nachete, nachito, nachote. Vamos por aquí. Quítate la daraña, maldita sea. Así para abajo. Vale, lo colocamos acá. Y pum. Perfecto. Y por último. Pero no por ello menos importante. Y de hecho, siendo lo más importante. Vamos a guardar el cuarto de baño aquí dentro. De acuerdo. Pim, pam. Trucu. Trucu. Y hala, aparcado. Ya tendríamos un bunker completamente funcional y en miniatura. Bueno, ahora simplemente me queda esperar a que venga el tsunami. Que no sé cuándo vendrá. De hecho, vamos a ir tapando por aquí. Y nada, a esperar a que venga el tsunami. Me pregunto si ya habrá llegado. Me pregunto si ya habrá llegado el maldito tsunami, tío. Estoy siempre con los nervios porque cae dos por tres. Siento temblores raros en la tierra y pienso que puede ser el tsunami. Sin embargo, luego pienso que estoy en medio del campo. Por así llamarlo y que puede ser un jabalí. Bueno, el caso. Vamos a ir para afuera a echar un vistazo. A ver, tsunami por algún sitio. Me cago en la leche. Ahí está el tsunami que decía el libro. Vale. Chicos, chicas. Ahora es cuando comprobaremos si realmente el bunker que hemos construido es eficiente o es 100% ineficiente. ¿De acuerdo? A ver, esto ha sido la manera para poder salir del paso, ¿vale? Para poder sobrevivir a un tsunami en Minecraft. Sobrevivir de la manera más básica. Aprovechando al máximo el espacio y la menor cantidad de recursos de la que disponemos. El tema es, yo no sé si esto valdrá de algo o no valdrá de nada. Vamos a rezar un poquito bastante porque como esto salga mal, podemos irnos a tomar por saco muy rápidamente, ¿vale? La tierra puede ser que se deshaga con el tsunami. Espero, sinceramente, y de corazón que no sea el caso. Porque de hecho ya está viniendo. Ay, Dios mío de mi vida, que viene de nuevo el tsunami. ¿Por qué cada dos por tres no puedo enfrentarme a diferentes tipos de tsunamis, tío? ¿Tanto cuesta dejarme tener una vida tranquila, apaciguada, relajada, sosegada, en calma, sin tsunamis, cosas raras, maremotos, lo que sea? Ay, maldita sea, vale. Ahí está cerrado. Debe estar a punto de llegar. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Vamos a guardar toda la nevera. ¡Tengo miedo! Tengo mucho miedo. Vale, así me llevo la pala, ¿vale? Por si la necesito. A ver. La primera prueba sería la tierra. La tierra del techo vemos que resiste a la perfección completamente, ¿vale? No se rompe. Las paredes de metal tampoco. Tampoco parece ser que haya fugas de agua. Por lo tanto, puedo aguantar aquí un rato grande más. Y ahora, vamos a... Oh, fuck. Vale, ¿el agua baja por aquí? Dime que no baja, dime que no baja, dime que no rompe, dime que no rompe, dime... No puede ser. No puede ser. Vale, las escaleras no resisten el búnker. Vale, no resisten el búnker, así que tengo que hacerlo tal que así. Vale. Está bien. Vale. Acabamos de inventar, de crear o de lo que sea, ¿de acuerdo? Un búnker 100% funcional para defenderse de un tsunami en Minecraft. El problema es que mirad, mirad qué problema, tío. El agua entra y una vez que entra en el búnker no se puede detener de ninguna manera. Lo que quiere decir que estamos destinados a morir. Un momento. No, no, no. Un momento, un momento, un momento. Me he dado... La he leado, la he leado mucho, la he leado mucho. Dime que desaparece, por favor, dime que no se llena. ¡No! No, no puede ser, no puede ser, no puede ser, tío. Se me acaba de inundar el maldito búnker, ¿en serio? Uy, vale, que va a llegar hasta aquí el agua. Dime que, por favor, no sube de nivel. Dime que se queda ahí. Dime que se queda aquí al menos. Vale. Defendernos de un tsunami en Minecraft y además tener una piscina en casa.